Y la idea surge hace aproximadamente un año de hacer este taller, el workshop, en donde se van a hacer presentaciones de casos clínicos que nos han pasado nosotros en el servicio de Neonatología. Y la idea es seguir capacitándonos frente a la Neonatología que hace muchísimos años está en nuestro sur. Así que, y lo más importante de esto, y me parece que es un dato que por ahí puede servirle a la comunidad en general, es que se ha bajado la tasa de mortalidad infantil en el departamento de San Rafael y sobre todo la tasa de mortalidad neonatal. No así ha pasado en las localidades de Malargue o General Veal, y por eso es la idea de tratar de conglomerar a toda la mayor cantidad posible de profesionales para capacitarnos sobre los temas que son candentes dentro del servicio de Neonatología. Más allá de la capacitación en sí, que es algo que viene bien para cualquier profesión, ¿cómo estamos en cuanto a la aparatología que se necesita fundamentalmente para un bebé recién nacido y en el hospital, si en la costa ve, haya una diferencia, no hacías mención de los hospitales de Malargue o de la verdad? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que somos uno de los hospitales de referencia a nivel provincial, conjuntamente con el Loti y el Lago Maggiore, así que estamos en cuanto al tema de capacitación del personal en recursos humanos y a la tecnología muy bien equipado. Y creemos ahora que dentro de muy poco tiempo, no sé qué tiempo será, pero las instalaciones nuevas del hospital neonatal, que es el que está frente al hospital y el que destacó, me parece que está muy bien equipado y eso nos enorgullece muchísimo, digamos, como San Rafaelino y la parte del sur, para poder dar cumplimiento y dar respuesta, digamos, a estos chicos que nacen muy mal en muchas ocasiones. ¿Qué temas van a tratar en el futuro de los temas? Los temas son casos clínicos, los que nos ha pasado a nosotros y le ha pasado al resto de la provincia, por ejemplo, el Lago Maggiore le hemos presentado un caso, trae un caso, el hospital Noti trae un caso, el hospital Parosien trae otro caso, el hospital Perrupato trae otro caso, y esos casos se van a discutir con estos tipos que vienen de Salta, que vienen de Mendoza, como la licenciada Escudero y el doctor Gonzalo Mariani, que es un pope de la neonatología a nivel nacional e internacional, y la idea es discutir con ellos si estamos haciendo o no estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Como por ejemplo, prematurez de extrema, patologías quirúrgicas en el recién nacido, cardiopatías congénitas, infecciones intrahospitalarias y, bueno, y todos los temas, digamos, de la neonatología.